Capital Music Ella es la reina, tiene los sueños y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo, sabe que matan la calle Y todos quieren con ella, y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola, que estar mal acompañada Que no le hablen de amores, ella no quiere de ellos Ella quiere aventura, sin ti que de regreso Tan solo quiere besos, una noche de sexo Y mañana olvidarlo, ella es buena pa' eso Que no le hablen de amores, ella no quiere de ellos Ella quiere aventura, sin ti que de regreso Tan solo quiere besos, una noche de sexo Y mañana olvidarlo, ella es buena pa' eso Yo también estoy puesto por la aventura Si quieres una noche te bajo la luna No te voy a dar pa' las estrellas, solo una No quiero amores pa' de estar segura Que solo dura hasta el amanecer Ella es buena pa' eso Ella es buena pa' eso Soy su preferido, su único Cuando lo dice cuando le trabajo a su público No soy el único que le da, yo lo sé Parece que yo la tengo de jodas Tú sabes, ella solo quiere que yo le resuelva Y yo loco que me tire pa' que juega Ella es la reina, tiene lo suyo Y no envidia nada de nadie Luce su cuerpo con mucho orgullo Sabe que matan la calle Y todos quieren con ella Y ella con nadie quiere nada Porque prefiere estar sola Que estar mal acompañada Que no le hablen de amores Ella no quiere besos Ella quiere aventuras Sin ti que de regreso Tan solo quiere besos Una noche de sexo Y mañana olvidarlo Ella es buena pa' eso Que no le hablen de amores Ella no quiere besos Ella quiere aventuras Sin ti que de regreso Tan solo quiere besos Una noche de sexo Y mañana olvidarlo Ella es buena pa' eso Ey, es una alentina All that fruit All that fruit Yeah Lenita Bares Baby AJ El Callejero Ajá Lely Yassi Los Hitman JX El Ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh Bebe Ey Te lo sabes Ahora dímelo AJ El Callejero Ey Capital Music Estamos matando Papi Bla 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 bla